Mi nombre es Antonio Villa, soy de Esquel, Chubut, soy artista y gestor, vivo en Buenos Aires hace varios años y en Adentro, en Además Penamorada, muestro una escultura, un móvil, hecho de maderas y saumerios. Las maderas son rescatadas de caminatas en el sur, trabajo mucho con material que me da la naturaleza, en este caso son piezas que han estado sumergidas o que han estado expuestas a la corriente de ríos, entonces tienen como todo ese dibujo y esa información que la naturaleza le da, ese movimiento. Y después trabajo con saumerios industriales y artesanales que hago yo, generando como unos ensambles que van unidos tejidos con la técnica de macramé. Yo trabajo con técnicas vinculadas a la artesanía, porque vengo de una familia de artesanos y me interesa mucho esa relación, esa situación, esa atención que se establece ahí. En general los procesos implican aprender cosas, en este caso tuvo que ver con el trabajo en particular, con el saumerio y la revinculación un poco con ese material frágil y raro de usar como un elemento de composición plástica. La obra se llama La fiesta de la luna y hace referencia a unas fiestas que se hacían cerca de mi pueblo en el bosque, que fueron como mis primeros encuentros, un poco con la noche, con el bosque, con nuestra sombra psicodélica y algo de eso que creo que se configura en la obra y me interesaba traerlo. Bueno, desde ya les invitamos a venir adentro de no hay más que una morada, una muestra curada por Alejandra Aguado con asistencia de Clarisa Pendino, donde hay 34 artistas de todo el país en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. ¡Gracias!